Música Me vienen a gritar, me insitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, el mundo va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Que a nadie hace daño Música Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por infierno El reano que veas en la cama Que los viajantes se van a atrasar Me quieren agitar, me insitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, el mundo va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Que a nadie hace daño Y ahora estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré por infierno Nena, no te vejes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo